Llegó la hora de recreo en un manicomio y estaban todos allí en el patio y de repente hace uno así en una de las paredes del patio y llama a otro, Antonio, ven para acá, Antonio, ven para acá, escucha, escucha y llega Antonio, ¿qué pasa? escucha, escucha aquí, y hace Antonio así no se escucha nada, Paco, y dice, pues así en todo el santo día todo el santo día, así, mira, y había otro allí de repente que empieza así ya yo soy el Mesías, yo soy el enviado de Dios y uno que estaba allí escuchando le dice, tú no eres el Mesías el enviado de Dios soy yo, a mí me ha enviado Dios y otro que estaba escuchándolo a los doce acerca y le dice dejarse ya de tontería porque yo no he enviado aquí a nadie